También me congratulo, me emociono de saber que inicias tu espacio, que conduces un espacio propio en Sin Censura TV próximamente, doctora. Pues con bombo y platillo hay que decirle a esta audiencia diferente, inteligente, de qué se trata, de qué va sin rodeos, doctora Leticia Calderón Chelius. Pues sí, un poco en homenaje al canal de Sin Censura, pues entonces Sin Censura y Sin Rodeos, Vicente, como nos gusta hablar por acá, y yo bien agradecida de esta oportunidad, porque mira, a veces no da tiempo de echar uno todo lo que trae, ahora sí que en el pecho, y creo que teniendo como muy claro algunas cosas que hay que profundizarle, y yo justo lo decía, que lo importante de tener estos espacios es porque al final uno logra tener una relación más profunda con también quienes nos acompañan, quienes nos han seguido, y que a mí, para mí, es un súper honor, porque además veo la cartelera esta, pero buenísima. Ahora sí que ya se está volviendo como estos espacios necesarios para que uno oiga otras voces, para que oigamos otros argumentos, y justo pues vamos a arrancarnos este domingo a las 7 de la noche, Vicente, pues yo creo que horario estelarísimo, pero además de todo, pues va a permitir ya una reflexión de este momento, de estos momentos, desde que desde la coyuntura nos permiten reflexionar, pero ahí sí te digo, y Sin Rodeos va para esto, va para el otro, pero también añadiendo elementos que bueno, pues nos darán, trataré de incluir yo, pero también quienes nos acompañen, y será bien breve, tampoco creas que nos ocupa tanto, pero le digo, para seguir acompañando a todos los colegas que tienen ya espacios y tienen voz que hay que escuchar, que implica un diálogo, ojo con eso, hablar tiene que ver con que alguien que te escucha pueda reaccionar de manera positiva, esperemos, pero también con sus propias ideas, sus propias elementos, a partir de los cuales se está viendo el tema que cada uno de nosotros vemos. Entonces, esa es la propuesta, y ya invitada, arrancada, echa este comentario para que quienes fueran, pues ahí le conecten, y si no, pues después le van a poder ver en YouTube, porque les vamos a estar dando lata con eso. Es el domingo, ¿a qué hora, doctora? Siete de la noche, Vicente, para poder estar como a tono, ¿no?, de cerrar el fin de semana con algo que jala todo un día de muchos comentarios, de mucha participación de todos nuestros colaboradores, de colegas, pero en este caso me toca a mí. Así, domingo, siete de la noche, y bueno, así arrancaremos la semana con más elementos para poder leer lo que vaya a ir pasando a lo largo de los días. Mucho cuidado, eso sí, y le voy a pedir a los amigos, mucho cuidado, doctora Leticia Calderón Chelius, ahora que arrancas tu espacio.